¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pursa el play, sentiréis la conexión Yo, 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 desde donde estéis go, go, conectando Mil estas juegos ya descargando Ok, pulsar el play, sentiréis la conexión Yo, 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 desde donde estéis go, go, conectando Es el momento, vayan entrando Siendo adolescentes jugando a ser el mejor Llegaba a las tardes de FIFA y Pro Quedando con los homies al salir de clase ¿Dónde quedaron esas tardes? Que pase el tiempo que sigo viviendo Historias guardadas en mi memoria Enciendo mi play ¡Hey! ¿Veis el cielo? Soy un pirata del aire con los pies lejos del suelo Somos parte del Tombisulub, Cross Bandicoot, Apexodus El tiempo corre pero seguimos fuertes y si morimos Regresamos como Daniel Fortes, que vente, únete a la conexión Pura pasión, supera cada misión, 1, 2, 3, 4, generación PlayStation, comienza la acción, vámonos, co-co-co-co-conexión Ok, pulsa el play, sentiréis la conexión Yo-yo-yo, desde donde estéis, co-co-conectando Miles de juegos ya descargando Ok, pulsa el play, sentiréis la conexión Yo-yo-yo, desde donde estéis, co-co-conectando Es el momento, vayan entrando Miles de juegos, miles de juegos, miles de juegos ya descargando Es el momento, es el momento, es el momento, vayan entrando Desde el 1994, ya ha pasado un tiempo y queda un buen rato Vuelven a Zandrey, veis como los mato God of Ratt, ya veis el regresar de Kratos Estás loco, dicen cuando toco, un mando de play Podéis sentir el tick, algo dentro de ti se entiende Y sí, ya comprendí, que este sentimiento está muy dentro de mí Mira el calendario, es el 20 aniversario Y te aseguro que nos quedan muchísimos más años Vayamos a celebrarlo con la conexión Consola en posición, no mola pues si yo Me siento en el sillón, donde virus y Tony pulsan el on Todos en posición, ya pulso el momento, llegó, se inició La cuenta atrás, Big Bang, lista, la conexión Ok, pulsa el play, sentiréis la conexión Yo, 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 desde donde estéis, Coco, conectando Miles de juegos ya descargando Ok, pulsa el play, sentiréis la conexión Yo, 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 desde donde estéis, Coco, conectando Es el momento, vayan entrando